El presidente chino, Xi Jinping, afirma que China seguirá impulsando el multilateralismo y la cooperación pacífica entre los países asiáticos. Este fue el sexto discurso del presidente Xi en la serie anual del Foro de Boao para Asia. El mandatario chino indicó que el mundo sigue enfrentándose a las incertidumbres que ha traído la pandemia de COVID-19 y que ahora más que nunca debemos trabajar juntos. China ha proporcionado más de 2.000 millones de dosis de vacuna a más de 120 países y regiones. Xi agregó que China seguirá haciéndolo para reducir la brecha de inmunización. También señaló que China está comprometida a seguir promoviendo la apertura, impulsar la recuperación económica e incentivar la unidad asiática. El presidente Xi enfatizó que la seguridad es un requisito previo para el desarrollo. Además, agregó que la humanidad es una comunidad indivisible de seguridad y que una mentalidad de guerra fría solo puede socavar el marco de la paz mundial. El presidente Xi no subrayó que el hegemonismo y la política de poder solo pueden dañar la paz mundial y que la confrontación entre bloques solo puede exacerbar los desafíos de seguridad del siglo XXI. Xi planteó que China está dispuesta a presentar la Iniciativa para la Seguridad Global, a salvaguardar conjuntamente la paz mundial, a respetar la integridad territorial de todos los países y a defender la oposición de la ONU al unilateralismo mediante el diálogo y la consulta. Asimismo, aseveró que China se opone a las sanciones unilaterales y la jurisdicción del brazo largo. Funcionarios de alto perfil, incluido el viceprimer ministro chino, Han Xin, asistirán virtualmente al foro, así como jefes de estados de Israel, Mongolia, Nepal, Filipinas y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, CGTN en Español.